¡Bienvenidos a Peña y Compadre! Noche de fiesta Noche de alegría Noche de cumpleaños tenemos hoy Hoy celebramos el cumpleaños de un gran amigo, un cantazo, Juancho el Trogador Buenas noches, vamos a darle inicio a esta hermosa noche Una colaboradora más de Peña y Compadre Al servicio de cada uno de los que nos visita esta noche Feliz, contenta de que nos podamos reunir Una nueva noche en este lugar, Dubai City Un fuerte aplauso para los dueños de casa Que nos vuelven a abrir las puertas Y sin no haber mucho más tiempo Vamos a darle comienzo con canciones a la cara Mientras tanto yo les recuerdo Que esta noche vamos a tener la presencia de Juancho el Trogador Con nosotros Que vamos a estar festejando su cumpleaños también Están con nosotros la Academia Córdor Oasi Fuerte el aplauso con la dirección de Julio Garay Un gran amigo de la casa también Fuerte el aplauso para todos ellos Está también junto con nosotros Oscar El Chompa Soto Que esta noche va a estar regalándonos también su arte Fuerte el aplauso También está presente Oscar Sotelo Otro amigo de la casa Fuerte el aplauso Vamos a tener el espacio de micrófono abierto también Para todos aquellos que se quieran anotar Después vamos a tener el espacio de micrófono abierto Vamos a tener un ratito de baile popular Y por supuesto los sorteos como cada encuentro Ahora sí, vamos Cuando usted lo disponga, Tito El chúcaro lo está pidiendo Julito Garay Se lo dedica para Nico La mesa número uno Muy bien Así arrancamos A ver las manitos Fue junto a la madrugada Se va la vida con él El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín El bailarín de la noche Don Santiago Ayala El gran bailarín Lleva en el alma una zamba Barba el malambo con él Y con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer Y con una chacarera Se besa en el alma No tiene mujer ¿Será que el chúcaro siempre Pues siempre chuca de gris Que no le dura a mujeres Las gasta en el baile Hasta hacerlas en morir Que no le dura a mujeres Las gasta bailando Una bailarín Tal vez el fleche lo mire Como su hermano más fiel Y desde el cielo Le tira un vino caliente O bailarín de la noche Los césar de su mudanza La vela es rosa Y hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo Del gran bailarín Y hoy volarán por el mundo Llevando el recuerdo Del gran bailarín No se sabe si ha cantado Pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra La viola a su lado Es un canto y cortar Es un canto y cortar ¿Será que el chúcaro siempre Pues siempre chuca de gris Que no le dura a mujeres Las gasta en el baile Hasta hacerlas morir Que no le dura a mujeres Las gasta bailando Y no bailarín ¡Qué comienzo! ¡Qué comienzo! Una para mis amigos Para Susena Y se la dedica Para todo Peña el Compadre Mesa 1 Muy bien Fuerte el aplauso Para Susena Una hermosa samba Para todo Peña el Compadre Ahí va ¡Vámonos! A mis amigos Dedico esta samba En ella siempre me recordará Unos con penas Dentro del alma Otros soñando Con mi guitar real Unos con penas Dentro del alma Otros soñando Con mi guitar real En ella supe encontrar Un consejo En ella supe encontrar Un querer Por eso a todos Aquí les digo Nunca un amigo Debemos perder Por eso a todos Aquí les digo Nunca un amigo Debemos perder Esta samba Me nació del alma Desde adentro Florecía hasta a mí Con su nostalgia Tal vez un día Algún amigo La cante por mí Con su nostalgia Tal vez un día Algún amigo La cante por mí Señor Conte mil noches Conte mil noches De lunas Y sueños Conte mil días De luz Y de amor Junto a un amigo No existe el tiempo No existe el tiempo No hay amarguras Penas Ni dolor Junto a un amigo No existe el tiempo No hay amarguras Penas Ni dolor Cuando mi paso Cuando mi paso Me lleve A otra senda Cuando mi ausente Conmiguita Requear En estos sueños Tras noches Adores Algún amigo Me recordará En esos sueños Tras noches Algún amigo Me recordará Esta sanda Me nació De calma Perdió dentro Florecía hasta mí Con su nostalgia Tal vez un día Algún amigo La cante por mí Con su nostalgia Tal vez un día Algún amigo La cante por mí Me gusta Jujuy Lo está pidiendo Nuestra reina Nuestra reina 2022 Virginia Que está en la mesa Número 6 Fuerte el aplauso Para Virginia Que nos representa también A lo largo de todo este año Entonces me gusta Jujuy Para Virginia Nuestra reina de Peña Al compadre 2022 Señor Ahí va Señor Ahí va Me gusta Jujuy Jujuy cuando llueve Y dejaré que me cuerdo Me lleve Y por ya la perder Me abrazaba el amor Mocadito de aguas del alma Mocadito de aguas del alma Me gusta Jujuy Mocadito de aguas del alma Mocadito de aguas del alma Mocadito de aguas del alma Cucamadura, Jujuy, es un galmín encendido, Jujuy, o tal vez un rayito de luna de sol, una campanita de plaza. A Jujuy esta samba le quiero cantar, me gusta Jujuy con toda el alma. ¡Qué lindo, qué lindo! Manuel, querido, vamos, Manuel. ¡Qué alegría, hermano! Me gusta Jujuy, mijo Jujuy, por las tardes y sentirme color del paisaje. Por llegarme a la viña y un vino tomar, antes que la tarde se acabe. Por llegarme a la viña y un vino tomar, antes que la tarde se apague. Me gusta Jujuy, mijo Jujuy, por las noches, con la luna alumbrando el camino. Y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Es una fruta madura, Jujuy, es un galmín encendido, Jujuy, o tal vez un rayito de luna de sol, una campanita de plaza. A Jujuy esta samba le quiero cantar, me gusta Jujuy, con toda el alma. Para la misma mesa, y la vamos a complacer a Clara, Jazmín de Luna. Por esas calles del amor llegaste a mí, era verano y tu piel estaba en flor. Jazmín de Luna, llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero. Y tu vida, él cayó en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui, perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzado a los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre, aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, y te vi llorar, y oí gritar mi nombre, enamorada. Y con tu voz una caliente puñalada, que me quedó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca de ajo, carguemada, se fue para siempre mi sueño de amor. Celeste, diosa del amor, yo te creí, con tu sonrisa y tu cara angelical. Pero es que el cielo también tiene espinas, con dulzor de ángel, con temblor de niña. Y tu vida, él cayó en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Nos prometimos luchar juntos hasta el fin, y a tu egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe, abriste las alas, y volaste lejos, más allá del alba. Y tus vidas se llevó mi vida, trenzada en el vuelo de tu desamor. Y te vi llorar, y oí gritar mi nombre, enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada, que me quedó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca de ajo, carguemada, se fue para siempre mi sueño de amor. No sé para qué volviste, si ya empecé a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, que mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena, qué pena saber que al final de mi amor ya no queda nada. Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña, mi sombra por olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo, qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretan al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé, me venís buscando. Llorando, 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 también no olvidarme vos. Qué pena me da saber que al final de mi amor ya no queda nada. Solo una pobre canción, da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que me extraña, mi sombra por olvidar. Qué lindo. Rosa María, ese vals tan lindo que a usted le gusta. Se lo vamos a estar dedicando a Diego Lepina, de la mesa número 7. Fue la historia de un amor que muchos recordarían. De aquella hermosa mujer llamada Rosa María, de familia adinerada que no le perdonaría. El haberse enamorado de Pedrito era de la villa. Cuando ella no conoció Pedro le regalaría. Una hermosa rosa blanca como la que ella quería. Y también una pulsera que en sus grabados decía con hermosas letras de oro te amaré toda la vida. Él construyó su casita al fondo de una avenida. En una barriada pobre al ladito de la vía. Sin imaginar jamás que los padres le impedían a Rosa que se casara con un pobre de la vida. Y como siempre el dinero puede tanto en esta vida. Porque había otro señor que siempre la pretendía. El empresario hoy está en cielo de fama reconocida. Y quería en su palacio tener la rosa más linda. Al final llegó la fecha la que el mozo pretendía. Se casaba el empresario con la muchacha más linda. La que vivía el momento más amargo de su vida. Porque el dinero no compra ni el amor ni la familia. Y desde un auto importado bajaba Rosa María. Pisando una alfombra loca la cual ella no veía. Pero al levantar la vista al goraco no venía. Obrada de rosas blancas vio la iglesia en ese día. Cuando el padre pidió el sí ella aún no respondería. Debió salir de la iglesia a ocho de la familia. Y un gozo que con dinero comprar amor no podía. Y una novia que muy sola en el altar se reía. Alguien sigilosamente despacio se acercaría. Un ramo de rosas blancas entre sus manos traía. Y ella al levantar la vista lo ve a Pedro el de la villa. Y solo a ti no a decirle te amaré toda la vida. Y ella al levantar la vista lo ve a Pedro el de la villa. Y solo a ti no a decirle te amaré toda la vida. ¡Señor! Fuerte los amantes Montequemado que se lo vamos a estar dedicando para la mesa número 11 para Mario que lo estuvo pidiendo. ¡Adiós! Espesura de los montes, canto del ave salvaje. Mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha. O el silbo de algún peoncito te va volviendo a la casa. Noche llena de misterios callada la naves que vuelan. Remontando a la distancia sus sueños hechos de niebla. Mirada del hombre siempre temeroso y tan sufrido. Que habla con la nostalgia de las cosas que ha perdido. Ponte quemado que esperas una bendición de Dios, árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, Andando nomadita decía, pago de monte quemado. Rastros que ondulan las siestas dibujándose en la tierra. Amor que flota en el aire mezclado con las tristezas. Noche llena de misterios calladas sabes que vuelan. Remontando a la distancia sus sueños hechos de niebla. Mirada del hombre siempre temeroso y tan sufrido. Y habla con los ojos de alquilar de las cosas que ha perdido. Oh, 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 oh. Mientras nuestro amigo va buscando jinete campero. ¿Cómo va, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Para la mesa número 11 también nos vamos para el lado del litoral y se la vamos a estar dentro de la iglesia. dedicando al mono de la mesa número 11, que levante la mano. ¡Opa! ¡Maritos, maritos! Tengo un amigo campeón que en tiempos de mozo fue un gran domador. Tielo a ese estilo norteño, montaba en pelo cualquier redobón. Siento enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país y levantar en la bandera envuelta de honor también por el Brasil. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. Vas buscando Bárbara, ¿sí? Que se la vamos a estar dedicando a Néstor de la mesa número 8. ¡Bárbara! Le envaneció la vida de Dios, todo su encanto, riqueza y placer en tu favor, todo fue tuyo. Y hoy mi pobre corazón viene a tus pies y tú me lo pisas Como si fuera yo un juguete de tu orgullo Bárbara, ¿qué tienes en los ojos? Bárbara, tú matas cuando miras Bárbara, eres tan vanidosa Que tragué con mi clava y ríes con sentida Bárbara, mi boca me corta y llego a la locura Pero Dios te está mirando Siguete sirviendo de mi bárbaro mía Que por mi amor un día vivirá llorando Señor Me embaneció la vida, me dio todo su encanto Me quiso sin placer en el ojo amor, todo fue todo yo Y hoy mi pobre corazón viene a tus pies y tú me lo pisas Como si fuera yo un juguete de tu orgullo Bárbara, ¿qué tienes en los ojos? Bárbara, tú matas cuando miras Bárbara, eres tan vanidosa Que tu aguijón me clavas y ríes con sentida Bárbara, me llora, me tortura y llego a la locura Pero Dios te está mirando Siguete sirviendo de mi bárbaro mía Que por mi amor un día vivirá llorando Siguete sirviendo de mi bárbaro mía Que por mi amor un día vivirá llorando Vamos a complacerla nuestra querida amiga con Taballo Viejo A Gladys Bustos ¡Hey! ¡Habllo, manito! ¡Habllo, manito! Cuando el amor llega así de esta manera Un hongo se da ni cuenta El capital reverdece Y guamachito florece Y las hogas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Un hongo tiene la culpa Que vence no tiene horarios Y te echa en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Porque ya está viejo y cansado Pero no se han dado ni cuenta Que un corazón ha bajado Cuando le sueltan las riendas El caballo de su boca Y si una potra la sana El caballo viejo se encuentra El pecho se ríe desgrana Y no le hace caso a paceta Y no le obedece a freno Ni lo para un paser Cuando el amor llega así de esta manera Un hongo se da ni cuenta Y no le hace caso a paceta El capital reverdece Y guamachito florece Y las hogas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Un hongo tiene la culpa Un hongo tiene la culpa Que vence no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se corta Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo corta Y se va por la mañana Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que no tiene más blanca El potro da tiempo al tiempo ¿Por qué le suele dar? Caballo viejo no puede perderla ¿Por qué le suele dar? Porque después de esta vida No hay otra oportunidad El potro da tiempo al tiempo ¿Por qué le suele dar? Caballo viejo no puede perderla ¿Por qué le suele dar? Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Vamos a hacer un pequeño paréntesis Está con nosotros un excombatiente de Malvinas El que ha traído el tema Oscar Levantate hermano un cachito Fuerte el aplauso para él hermano querido Es un honor que estés compartiendo conmigo la peña hermano Un honor Si señor Le doy un beso para mí Tarde ya muere el sol Y en el horizonte sangrante y azul Y mi zamba se pierde en la sombra Mi zamba que fuera paisaje de luz Y mi zamba se pierde en la sombra Mi zamba que fuera paisaje de luz Tarde ya corazón Angustias horas llegaron al fin Y he sentido como si la noche De todos los tiempos cayeran de mí Y he sentido como si la noche De todos los tiempos cayeran de mí La sentí llorar La sentí llorar No la consolé La dejé marchar tan lejos de mí Y mi zamba cantaba en la tarde Mírala en silencio Déjala partir Y mi zamba cantaba en la tarde Déjala en silencio Mírala partir Mírala partir Vamos, compadre Estamos un poquito mezcinos con los aplausos Estamos un poquito mezcinos con los aplausos Mírala partir Cuando cae la oración Abrazar la rama a los nidos hindús Y se aquietan las alas y trinos Ecos que despiertan la alborada azul Y se aquietan las alas y trinos Ecos que despiertan la alborada azul Pero en mi corazón Solo habrá el silencio dolido de amor Sin albores radiantes que lleven Luces de esperanzas a mi corazón Sin albores radiantes que lleven Luces de esperanzas a mi corazón La sentí llorar No la consolé La dejé marchar tan lejos de mí Y mi samba cantaba en la tarde Mírala en silencio Déjala partir Y mi samba cantaba en la tarde Mírala en silencio Déjala partir Oración al remanso Para la mesa número 3 Pidiendo también nuestro amigo Carlos Vega Soy de la orilla brava Soy de la orilla brava De la agua turbia y la correntada Que baja hermosa Por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso valerio Que es donde el cielo Remonta vuelo en el Paraná Tengo el color del río Y su misma voz En mi canto sigo El agua mancha Soy suave danza en el corazón Pero a veces oscura La turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo En este cuchillo de pescador Cristo de las redes No nos abandone Y a los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que es que la pobreza Nos pone tristes La sangre tensa Y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto Este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para vivir Con todo cariño Con todo cariño Para toda la gente de Baygorria Que nos visite Llevo mi sombra alerta Sobre la escama del agua abierta Y en el reposo Y en el reposo vertigiloso del espinés Sueño que alzo la broja Y subo al alón a la canoa Y allí descansa Echa un remanso En mi propia piel La alma de mis dolores Ay, Cristo de los pescadores Dile a mi amada Que está pelada esperándome Y ando pensando en ella Y en raro y badeando las estrellas Que el río cabrabo Y estoy cansado Para volver Que el río cabral No nos abandones Y en los Ejeres Y en los espineles Y en los espineles Dejanos tus glórias Dejanos tus glórias Dejanos tus glórias No pienses en los espinéres nos pediste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, me está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, me está aclarando y vamos pescando para vivir. Cristo de las redes, no nos abandones. Renovadísimos los aplausos. Mientras amigos vas buscando Chacarera de mi niñez, que escribió nuestro amigo Marcelo de La Plata, también le vamos a dar un fuerte aplauso. Sí señor, ya ha venido de la ciudad de La Plata. Mi mamá salió a decir, me recuerdo cuando era chaño, un pese a cuesta la siesta, no vaya a sanar un gran hijo. Y en Nueva Miami ordenada, Caruelo, suelo tirada, y debajo el alero, en un cuerito sin Bajo el sopor de la siesta todo el silencio que haga Y con los changos pa'l'onde con mi piel me encantaba Que lejos que queda ahora esa niñez ha llorado Quisiera mamá me mande en un ruedito siestiana Parece que fuera hora cuando mi mamá ordenaba Y un mandadito le hiciera que a los rizos no se olvidaba Si me encontraba los changos que a las bolitas jodaban La bolsa de los mandados a un costadito quedaba Ya sacaba mis peritas y si por ahí yo ganaba Como nirito y bollero mi bolsillito quedaba Ay, 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 sí, la esperanza por rogarse la agua flareaba Antes de llegar a casa el champerillo cargaba Y el aflan con él arriba para los bailarines y señor Bueno, el tema que me pidió acá Pedrito no lo tengo Pero le voy a cantar Amor de su lado para él Yo puse el esfuerzo y ya la vez llegaba Yo hay hondo silencio, ella la ganaba Yo senda y camino, ella a la distancia Yo puse los ojos, ella no miraba Quise entre mis manos Retener el agua Y sobre la arena Levanté mi casa Me quedé sin manos Me quedé sin casa Fue irla y sostura Y ella floreco y la mar Y para que la cuerda del amor sumara Ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Y era todo viento, yo todo montaño Yo pura vecina Y ella pura llama Una noche oscura Se fue de mi casa Cegaron mis ojos Para enviarse de las ventanas Cegaron su de las puertas Para no llamarlas Y puse rosas negras Sobre nuestra cama Sobre su memoria Puse rosas negras Y a la luz negrosa De la madrugada Me quité la vida Para no, para no matarla Yo lo puse todo Yo lo puse todo Vida, cuerpo y alma Ella, Dios, lo sabe Nunca Nunca Son nada Nada Sin señor El amigo Pedro Gran bailarín Maestro Qué barba No me esperaba Esto, Pedro Muy bien